La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar CERFADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar CERFADU En esta ocasión, el maestro Carlos Alberto Sosomontes con su tema Diseño Digital. Bueno, primero que nada, bueno, les decía, mi nombre es Carlos Alberto Sosa, ese es mi usuario de Instagram, Antena CS, y bueno, ese es un fanart que me hizo un ex alumno, no, alumno todavía, de ahí de la FADU, Giovanni Rubio, y bueno, esa es una de las cosas que nuestros alumnos también tienen, ¿no? Creo que el talento es algo de las cosas que nos ayudan bastante a poder hacerle entender a los chavos, a la gente de lo que trabajamos, ¿no? Es una forma de aplicar el conocimiento y que evidentemente nosotros tenemos la facilidad de trabajar en estas áreas creativas, en estas áreas digitales que, bueno, hoy en día están teniendo una demanda muy, muy importante, ¿no? O sea, es sumamente importante el papel que están jugando, sobre todo en esta época de contingencia, este, las áreas digitales, puesto que, pues, muchos estamos impartiendo clases a distancia, nuestros alumnos están tomando clases a distancia, es decir, están siendo parte de esta evolución, ¿no? Las mismas generaciones, este, están, nuestros, nuestros maestros, mis maestros, incluso que aún son parte de la, de la planta docente de la FADU, están enrolándose en estas nuevas formas de enseñanza que evidentemente, este, ya existían, pero que, bueno, no eran tan demandadas, y que ahora con esta contingencia, pues, obviamente, están siendo un parteaguas para la enseñanza en todos los niveles, desde la, los niveles muy básicos de, de, de educación hasta los niveles profesionalizantes, y evidentemente, el diseño gráfico está implícito en todo esto. Y, y voy a atender esta plática un poquito al diseño digital porque es una de las áreas que, obviamente, me, eh, estoy involucrado. Eh, eh, también les comento, como parte de la planta docente, pertenezco al seminario de, eh, sistemas digitales dentro de la facultad. Y, bueno, en este, pues, tenemos un sinfín de, de, de asignaturas que tienen, eh, relación con el quehacer digital de los diseñadores, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando era estudiante de esta, de esta facultad, porque soy, eh, orgullosamente egresado de la FADU, este, yo me acuerdo que eran muy contadas las asignaturas del área digital, ¿no? Pero no por esto eran menos importantes. Creo que fueron las que nos, eh, nos empezaron a dar bases para lo que hoy en día somos, ¿no? Y aparte, pues, obviamente, la especialización que cada uno de nosotros como profesionistas queremos darle y en ese, este, eh, la, la capacitación específica en ciertas áreas que, bueno, al día de hoy, pues, seguimos llevando a cabo, ¿no? De hecho, en los periodos de verano, los docentes tomamos cursos para capacitarnos y, obviamente, estar preparados para, para el quehacer, este, docente para nuestros estudiantes. ¿Qué es el diseño? Y lo que, a lo mejor, algunos papás están conectados en este momento, este, porque les interesa saber, bueno, qué desarrolla la carrera de diseño y, bueno, cómo, cómo, si se puede dividir de esto. Eh, bueno, empecemos con la primera pregunta, ¿no? Eh, me gustó esta definición que, que deriva de la, de la visión pedagógica de la Bauhaus, que es, eh, que dice que el diseño integra una serie de elementos estéticos, funcionales, técnicos, productivos y comerciales bajo una misma visión. Es decir, que el diseño engloba todo, ¿sí? Con tal de tener un, un, un mismo, un mismo producto, un mismo objetivo. Eh, como diseñador, eh, cuando empiezas, cuando eres estudiante, eh, pues, llegas con una, con una visión muy, muy, muy personal, muy particular. Pero una vez que empiezas a entender todo lo que está alrededor de, de, del diseño, de, este, de lo que rodea un empaque, de lo que rodea un producto, de lo que rodea una marca, de lo que rodea ciertas, ciertos, eh, ciertos elementos, ya no ves las cosas de la misma manera. Ya empiezas tú a, a definir, decir, a ver, esta tipografía creo que está demasiado cargada para este tipo de anuncio, o este color es demasiado, eh, llamativo para el tipo de producto que es. Y, y, y te vuelves un poco más crítico de las cosas que ves, de las cosas que consumes. Ya no, este, ya cuando vas al súper y ves los empaques de cereal, ya no los ves nada más porque, pues, sabe rico, sino que ya ves los elementos que conlleva, las tipografías, los colores, los elementos, este, gráficos, que, que la fotografía incluso que, que tiene del producto. Entonces, eh, que, que es muy importante para todo esto. Y bueno, ahí lo vas, lo vas, este, acentuando, ¿no? Lo vas, eh, vas dándote cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Este, y evidentemente esta es la visión, ¿no? La Bauhaus, eh, tiene esta, eh, esta visión de, de, de decir todo esto hay que desarrollarlo de la forma en la que podamos conjuntar tanto funcionalidad, como la necesidad, como, eh, la calidad del producto, y, y todos estos elementos, eh, este, que, 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 bueno, que puedan tener una, una referencia. Bueno, eh, entonces hablábamos sobre el diseño, ¿no? Que era esta tendencia y esta, eh, esta definición que se aplicaba a partir de la Bauhaus, este, y, y que obviamente conlleva a, 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 a la aplicación práctica del diseño, ¿no? Es decir, que todos los elementos, que, que visualmente, que funcionalmente, que técnicamente, que sean productivos, que sean comerciales, que, es decir, engloben a todo un producto. Y, bueno, en esto respondemos a la siguiente pregunta. ¿Se puede vivir de esto? Sí, por supuesto que sí. El diseño es una, eh, una profesión que no solo impacta, eh, en un, en un ámbito en particular, sino que el diseño impacta en, en, en muchos, en muchos aspectos, ¿no? Eh, les decía, cuando tú vas al súper y ves, hay una, una definición que, que me gusta, o un, un concepto que me gusta mucho aplicar, eh, por parte de la, de la maestra Jacqueline, que es nuestra coordinadora de la, de la facultad ahí en la carrera de diseño, y, bromeando con, con otro maestro que es también coordinador de la, de la carrera de arquitectura, que le dice, todo lo que hay en un OXO tiene diseño, ¿no? Y sí, o sea, tú entras a un súper, al súper que sea, y todo tiene diseño. Y evidentemente alguien pensó en utilizar ese color, en utilizar esas, esas letras, en utilizar esas fotografías, entonces todo tiene diseño. Y esto, de esto se vive, ¿no? Eh, obviamente, eh, hay que ser bueno, hay que tener, eh, ser profesional, hay que demandar, hay que responderle a la carrera de acuerdo a lo que te demanda también, ¿no? Y en esto, pues evidentemente nosotros tenemos una, a, una gran parte, un gran apoyo, ¿no? Que, eh, tenemos una formación teórica, que, que, que nos refuerza a la parte práctica. Mucha gente comete el error de decir, ah, pues tengo una computadora, ya con esto voy a resolver, eh, mi, necesidad de, este, de diseño, ¿no? Eh, puede ser útil, pero no es la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros como diseñadores tenemos una formación teórica, que nos permite saber escoger qué tipografía, qué color, qué imagen, cuál va a ser el formato, cuál va a ser el tamaño. Y hoy en día con las herramientas digitales, pues tenemos un mundo de opciones, va a ser para, para computadora, va a ser para un dispositivo, va a ser incluso para un, eh, un teléfono celular, un, un smartwatch. O sea, todas estas consideraciones son llevadas a cabo, eh, por parte de un diseñador. De hecho, pues el diseño tiene, pues muchísimos, eh, muchísimos años de historia. ¿Por qué? Porque es algo que, que siempre ha tenido esa necesidad, ¿no? Que ahora sea una especialidad profesionalizante, bueno, ya es bajo la era moderna, pero incluso antes, eh, en el inicio de las civilizaciones, había la necesidad de marcar, de, de, de tener ese concepto. Aparte, el diseño no nada más, eh, eh, el diseño gráfico es una rama del diseño, ¿no? Tenemos el diseño arquitectónico, tenemos el diseño industrial, tenemos el diseño de modas, tenemos el diseño de interiores, tenemos muchísimas áreas de diseño y que evidentemente en muchas de estas áreas son donde nosotros podemos impactar. A esto quiero pasar al siguiente punto que, eh, en este caso he tomado, eh, como base el plan de estudios de la generación del conocimiento con valores que actualmente se imparte en la facultad de arquitectura. Nuestros alumnos están ahorita trabajando en ese plan. De hecho, en este 2020 está el, 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 el plan de trabajo de desarrollar una actualización para el plan de estudios. Pero, bueno, pues en este caso, por ejemplo, podemos ver que son nueve semestres de la carrera y aquí hay algunas, eh, consideraciones, ¿no? Que, por ejemplo, todas las asignaturas que ustedes pueden ver, esta, este plan de estudios, ustedes lo pueden, eh, obtener, eh, pueden entrar a la página, eh, web del, de, de Fado, ¿sí? Este, este, y ahí en el apartado de oferta académica se van a, en este caso, licenciaturas y en la, en la parte derecha van a encontrar, eh, el plan de estudios de cada una de las carreras en las que estén interesadas. Ahorita voy a tocar algunas asignaturas que son parte de, eh, el, del, del, de la academia a la cual pertenezco, que en este caso es sistemas digitales. Pero, bueno, digo, todo lo que nosotros tenemos aquí como parte de una formación nos, nos impacta de manera directa. Es decir, el conocimiento de la retórica, el conocimiento de la geometría, el conocimiento de los principios del diseño, de toda esta parte del dibujo técnico, la representación, etcétera. Todo esto nos va haciendo seres integrales porque una de las cosas que tiene el diseño es que, eh, tiende a ser multidisciplinar. Es decir, que podemos trabajar con médicos, podemos trabajar con ingenieros, podemos trabajar con agrónomos, podemos trabajar con, eh, con abogados, podemos trabajar con muchas, muchas profesiones, ¿no? El hecho de ser multidisciplinar nos permite que nosotros podamos llevar a cabo, eh, un trabajo más, eh, más completo, ¿no? O sea, más, eh, eh, más enriquecido, ¿no? Y, bueno, en este caso vamos a, vamos a hablar de algunas de estas asignaturas que evidentemente también son áreas de especialización, sobre todo en el trabajo, eh, profesionalizante de las personas. Una de las asignaturas que, eh, son dentro de los primeros semestres es la asignatura de dibujo vectorial y es la ilustración con vectores. Y esto principalmente ha generado un, un impacto muy positivo para todas aquellas personas que, eh, son, eh, apasionados de la ilustración. ¿Por qué? Porque el dibujo vectorial nos permite generar, eh, cualquier tipo de ilustración a partir de este método, o esta metodología de trabajo que son los vectores, que es, eh, la utilización en vez de pixeles, elementos, eh, formales, creados a partir de puntos de referencia que nosotros llamamos nodos o vértices y que la generación, eh, bueno, en geometría, eh, si no mal recuerdo, este, o, bueno, en los principios de diseño, o mejor dicho, la, la definición de, de, de una línea es una sucesión de puntos, ¿no? Y ahí derivan, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como los mapas de bits, que sería en una imagen ver cuadritos que van sucedidos uno tras de otro y que si nosotros los vemos a la distancia, pues podemos entender que eso es una línea. En el caso del vectorial, la línea se define a partir de dos puntos o de dos nodos, que en este caso son los que determinan la longitud de la línea. Y aquí sí va aplicado el concepto de la geometría, que, este, que, pues una línea es la distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces aquí el dibujo vectorial es la simplificación de esto, aparte que tiene muchísimas otras ventajas con respecto al, ah, trabajo por bits. Los bits, bueno, lo que hacíamos, por ejemplo, como en el caso de la, de la ilustración que me hizo, este, Giovanni. Eh, y en ese caso, bueno, pues obviamente el dibujo, eh, vectorial, pues tiene esa ventaja, ¿no? Una ventaja que también hemos encontrado en el dibujo vectorial es que podemos pasar cualquier cosa análoga a un formato digital, a través de una práctica que nosotros llamamos redibujar. Y el redibujar es pasar algo de análogo a digital con este, con este procedimiento, ¿no? Y obviamente esto nos da un sinfín de opciones, eh, utilizar rellenos de diferentes tipos, utilizan texturas, utilizar cierto tipo de acabados, filtros, etcétera. Y una cosa muy importante que quiero recalcar es que, eh, nosotros utilizamos herramientas para desarrollar nuestro trabajo. En ningún momento un software va a ser lo principal que nosotros consideremos para enseñarle a un alumno. Los software son herramientas que podemos ocupar. Y hoy en día podemos utilizar un software, pero el día de mañana no sabemos si exista ese software. ¿Por qué? Pues por muchas circunstancias, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nosotros trabajábamos, utilizábamos, eh, como programa vectorial, CorelDRAW, ¿no? Y hoy en día el común en el mercado nacional e internacional es Illustrator, ¿sí? Eh, hubo un paso antes de Illustrator que era un software que se llamaba Freehand, que no tenía tanta potencial como lo tenía CorelDRAW, pero pues sí tenía un buen, un buen, este, una buena calidad de trabajo, ¿no? Y entonces después vino Illustrator. Y hoy en día es uno de los programas, uno de los softwares que tiene mayor demanda en el mercado laboral. Otro de los softwares, eh, o de las asignaturas que nosotros tenemos es la de edición de imágenes. Y, bueno, estos todos son ejemplos de usuarios de Instagram que, bueno, tienen, eh, utilizan la herramienta, en este caso, eh, un software como Photoshop o cualquier otro editor de imágenes, donde se pueden hacer este tipo de montajes. Entonces, y usualmente, bueno, pues aquí es un trabajo de, eh, de la composición que el autor busque darle a cada una de las imágenes, ¿no? Eh, la verdad es que se pueden hacer tantas cosas que solo dependerá la imaginación de aquel que está detrás de la computadora para poderlo hacer. Ahora, importante, y un paso súper importante es que toda realización tiene que llevar un proceso previo de bocetado, de planeación, de producción. ¿Por qué? Porque no nada más es sentarse a la computadora y ya tengo la idea, ya lo hice. No, ¿cómo lo visualizo? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el formato? Es vertical, es horizontal, ¿sí? Es cuadrado. Hoy en día que utilizamos las redes sociales, es muy importante tener en cuenta los encuadres. ¿Por qué? Porque algunas plataformas como Instagram, pues sus principales perfiles son cuadrados. ¿Por qué? O bueno, sus publicaciones son cuadradas. ¿Por qué? Porque, pues, acuérdense que Instagram normalmente es una aplicación para ver en el celular. Entonces, el celular no puedes considerar un tamaño horizontal alargado. ¿Por qué? Porque reduces el campo de visión. Y si lo pones vertical alargado, también reduces el campo de visión. Entonces, un elemento cuadrado, pues, tiene la correcta proporción para ver una imagen de buena calidad. Entonces, sí es importante tener todo esto en mente para cualquier proyecto que nosotros desarrollemos. Ayer estaba leyendo el caso de una persona que, bueno, él empezó estudiando, no me acuerdo cómo se llama, o cómo se apellida este joven, que empezó y fue trabajando la parte del diseño como un hobby. Después se metió a estudiar en la escuela de diseño y después de ocho años terminó la carrera porque trabajaba y estudiaba. Y hoy en día es un fotógrafo reconocido a nivel mundial que varias de sus fotografías fueron posteadas en revistas o en publicaciones o en páginas importantes, incluso en campañas de publicidad muy importantes. Entonces, la verdad es que, digo, da satisfacción cuando ves el trabajo de alguien que, pues, ha desarrollado su formación en una escuela donde tú das clases, ¿no? Yo les tengo a alumnos que hoy en día, pues, trabajan a nivel nacional o internacional. Y la verdad, para mí es un orgullo ver cómo han despuntado con la calidad de su trabajo y ver que siguen, ¿no? Y ver que siguen capacitándose, superándose y la calidad de su trabajo sigue mejorando. Entonces, la verdad, para mí es muy, muy gratificante ver que todo lo que han aprendido en la escuela, más la experiencia que les ha dado su labor profesional, pues, les está rindiendo frutos. Otra asignatura que forma parte de la currícula de la licenciatura en diseño gráfico es composición tipográfica digital. Y, bueno, en esta asignatura es mucho la conjunción de diversas materias o diversas áreas de aprendizaje como la utilización de letras, de qué tipos de letras, las familias tipográficas, la generación de estilos. Eso es muy importante porque cuando nosotros hacemos un trabajo editorial, es importante definir estilos, qué tamaño de letra, qué tipo de letra, qué estilo de letra, las partes del párrafo, por ejemplo, cuál es la alineación, cuál es el interlineado, cuál es el kerning, cuál es el leading, o sea, todas estas son importantísimas para un proyecto editorial y evidentemente en composición tipográfica lo tenemos muy, muy en cuenta, ¿no? Hay las formas de hacerlo, la compaginación, la ordenación de este tipo de proyectos a partir del lienzo, la definición de los tamaños de cada lienzo, la generación de planillas o de estructuras retículas que nos permiten trabajar de manera más constante, ¿no? Hace, el año pasado tuvimos la oportunidad de visitar un periódico de aquí de la zona, un grupo de maestros de ahí de la FADU, porque estábamos viendo precisamente en ese programa de actualización curricular y una de las necesidades es, ¿qué demanda el mercado? Y nos dio mucho gusto ver egresados de nuestra facultad trabajando en este diario y ver la forma en que sus jefes o la persona a cargo de ellos se expresaba diciendo, no, pues es que miren, la verdad es que los muchachos traían bastante conocimiento y con la experiencia que han agarrado aquí es, la verdad, algo muy, este, muy importante para el desarrollo del trabajo diario que hacemos aquí, ¿no? Digo, en un periódico, pues todos los días hay trabajo, ¿no? Y todos los días hay que diseñar algo. Entonces, es gratificante ver como alumnos que llevan una formación que a veces, pues, digo, tú los ves y ves su trabajo y es, y sí, ves la calidad y ves la dedicación que le ponen, pero ya verlos profesionalmente destacando, la verdad, lo repito, es un orgullo, es un orgullo porque sabes que esas personas están aplicando un conocimiento que aprendieron del lugar donde trabajas, ¿no? A lo mejor tú les diste solo una clase, pero muchos de tus compañeros colaboraron a que esa persona, pues, fuera, este, pues, tuviera ese aprendizaje, ¿no? Y aún a veces a lo que, a lo mejor pueden decir, no, pues, es que solo uno o dos maestros son de los que me acuerdo de todo lo que me enseñó, pero también motivan en el alumno el aprendizaje, ¿no? El autoaprendizaje, ok, quiero saber más de esto, me meto y nosotros como docentes siempre hemos tenido una disposición a ayudarles, a enseñarles, a darles los elementos necesarios para que puedan desarrollar su labor, sus deberes escolares, ¿no? Esta es una de las asignaturas que desde que, creo que desde que tengo uso de razón como docente me han gustado. De hecho, el 3D es una de las asignaturas que constantemente doy y no por el hecho de que diga yo, ah, este, hago mucho trabajo en 3D, ¿por qué no? Me gusta mucho porque ayuda a los alumnos a entender que hay un poco más de trabajo fuera del área o del tipo de trabajo bidimensional al que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un ancho y un alto, ¿no? En la pantalla plana. Pero cuando tenemos que trabajar en 3 dimensiones, híjole, o sea, nos abre los ojos a un nuevo mundo, ¿no? El poder generar perspectivas, el poder generar estos isométricos, estas vistas desde cualquier punto de vista que nosotros queramos de un objeto, nos abre un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque no solamente es entender y aplicar el conocimiento de la geometría tridimensional, sino que es también entender el mundo real en el que nos movemos, ¿no? O sea, nosotros estamos en un mundo tridimensional y eso tenemos a veces que traspasarlo a una pantalla. Y lo vemos hoy en día mucho con las áreas de entretenimiento como son el cine, la televisión, o bueno, las plataformas digitales más que la televisión, donde todos los efectos especiales que se utilizan, ¿no? Y todos son hechos a través de computadora, o incluso los personajes, como hay personajes que no existen en realidad, y que son generados por computadora y que tienen todo este proceso de trabajo detrás, ¿no? A mí una de las... amo Toy Story porque es la primer película de animación hecha completamente en computadora y ver todo el trabajo y cada vez que la pasan en la televisión me quedo verla porque en verdad es entender todo un trabajo muy, muy extenso de mucha gente y una vez que tú estás aprendiendo, entiendes la labor tan inmensa que es desarrollar tan solo un personaje, ¿no? Ya no estamos hablando ni de animarlo, ni de texturizarlo, ni de iluminarlo, ni de nada. Simplemente el modelado del personaje ya es una labor titánica, ya es una labor extensa y que, bueno, que conforme vaya pasando el trabajo y el tiempo, evidentemente se han perfeccionado, ¿no? Y Pixar es uno de los estudios que ha dejado muestra de ello, ¿no? Cada año buscan hacer un producto de mejor calidad que el año anterior. Y bueno, el 3D lo ha generado, ¿no? Hoy en día los estudios de animación que demandan esta mano de obra son bastantes porque ya no nada más son estudios de animación, son estudios de efectos visuales, son estudios de postproducción. O sea, hay muchas áreas de desarrollo, ¿no? La parte publicitaria, la parte comercial, las áreas médicas. O sea, son muchas, muchísimas las áreas que hoy en día demandan este tipo de mano especializada. Y bueno, la intención también de nosotros es que darles a los alumnos este amplio espectro, este conocimiento de esto existe, esto lo puedes aplicar en estas áreas de tu desarrollo profesional. Si tú es tu interés, dale, o sea, estas son las herramientas básicas, pero aún a partir de esas hay muchísimas herramientas que te pueden servir para que tú puedas, pues, profesionalizarte en las áreas de trabajo de este tipo de proyectos, ¿no? Otra de las áreas que me encantan, y bueno, esto les comentaba a un inicio sobre la animación digital, tenemos un semestre en el cual nosotros podemos aprender las bases de la animación, obviamente desde el punto de vista digital, pero las bases de la animación, pues, son universales, ¿no? Es el conocimiento de qué es la animación, a qué le llamamos animación, por qué, cómo existe, cómo funciona, cómo trabaja. Y bueno, en el desarrollo y en el ejercicio de diversas prácticas podemos ver y podemos entender cómo funciona la animación, ¿no? Y les digo que a mí me apasiona esto porque, bueno, esta es una de las áreas donde profesionalmente hemos incursionado, y digo hemos porque es un ejercicio que hemos desarrollado ya por unos tres, cuatro años, un grupo de exalumnos de la FADO y un servidor desarrollando proyectos de animación, proyectos de animación para particulares, obviamente empresas que requieren animar ciertas cosas, por ejemplo, animación de mapas o animación para presentaciones, incluso la animación para cursos o capacitaciones que la verdad, pues, a nosotros nos han llenado mucho de orgullo y evidentemente es un trabajo muy, que requiere mucho, mucha de tu creatividad para poder resolverlo de una manera, ¿no? En esta parte de la animación digital, pues, nos gusta, porque hay un, hay 12 principios de la animación que fueron desarrolladas por dos colaboradores de Walt Disney, que son Olly Johnston y Frank Thomas, ellos dos trabajaron en la película de Blancanieves y, bueno, pues, estos 12 principios son el eje rector de la animación, ¿no? Y, bueno, de ahí se han derivado muchos otros, muchas otras técnicas, muchas otras, este, formas de trabajo, pero la base son esas, ¿no? El conocimiento de los que son los keyframes, los in-between, los in-between, los breakdowns, o sea, todos estos elementos que la verdad nos sirven bastante, nos sirven para poder trabajar este tipo de desarrollo. Y, bueno, de este ejercicio que desarrollamos salió un cortometraje que metimos a un concurso en un festival de animación que se llama Pixel Art y el cortometraje se llamaba Flor. Y en este caso, Flor es un cortometraje que habla sobre la inmigración, como una niña, este, visualiza el volver a reunirse con su madre, quien ha emigrado a otro país para, pues, darle una mejor calidad de vida, ¿no? Y que, bueno, pues, en este caso esa era la temática, se llamaba, este, era sobre la inmigración y, bueno, sobre la separación de las familias a causa de la inmigración y, bueno, todo lo que conllevaba esto, ¿no? Desafortunadamente no fuimos ni seleccionados, pero, bueno, fue un ejercicio que nos permitió ver cómo poder trabajar este tipo de proyectos. Y, bueno, más adelante les voy a enseñar otro proyecto que hicimos. De hecho, hay varios proyectos que ustedes pueden ver en línea, este, principalmente para la FADU. Este, y, bueno, pues, Flor, ahí está el enlace de Vimeo, si lo quieren, si lo quieren ver. Es un cortometraje, no dura más de, si no mal recuerdo, tres minutos y algo, ¿no? Llega a los cinco minutos, si no mal recuerdo. Y, bueno, todo es original, ¿eh? Todo lo hicimos nosotros. Este, la música, este, la animación, el concepto, todo fue desarrollado por nosotros y la verdad es que, pues, nos gustó mucho este proyecto. Digo, fue nuestro primer proyecto y creo que por eso lo queremos, lo amamos. Este, tiene muchos, muchos defectos, muchos detalles, pero, bueno, aún así, nos, lo amamos como es, ¿no? Otra de las asignaturas que están dentro de su formación es la de diseño de publicaciones digitales. Y, bueno, diseño de publicaciones digitales, pues, es una demanda que hoy en día tiene todos los elementos que puedan enfocarse al área editorial, ¿no? Incluso, no necesariamente la editorial, sino que todo aquel que quiera tener presencia digital va sobre esta área. Es importante que las empresas y los comercios al día de hoy tengan esta presencia. Y, digo, lo estamos viendo ante la situación actual de ver cómo los pequeños negocios están en esa vulnerabilidad porque no hay una presencia digital, ¿no? El hecho de que hagan una fanpage en Facebook o de que hagan un perfil en Instagram no es suficiente si no lo alimentas de la manera correcta. Es decir, tienes que pensar bien el contenido que vas a desarrollar, la forma en la que vas a publicitarlo, saber la hora en la que tus posibles usuarios puedan ser atraídos a esta, la generación de estrategias digitales para la creación de contenido, cómo transpolar este tipo de contenidos, por ejemplo, si antes existía un volante, esos que te daban en la calle a alguna persona o que dejaban en la puerta de tu casa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no puedes hacer nada de eso. ¿Cómo lo transpolas a las plataformas digitales? Un post de Facebook, un post de Instagram, pero ese post que debe tener, ¿sí? Si lo vas a poner en Facebook, ¿qué aprovechamiento tienes de todo esto? Este, por ejemplo, ¿lo vas a pagar para que sea publicitado? Este, o lo vas a dejar a que sea solamente tráfico, este, ¿qué se llama? Tráfico no viral, porque al final de cuentas es casual, es un tráfico casual, donde alguien se topa con él y lo comparte o a expensas de la gente que conozca. O sea, es no nada más el desarrollo del producto en sí, sino de la estrategia que está detrás. Porque esos colores, por ejemplo, Facebook no te permite subir anuncios y supera la imagen tanto por ciento de texto. Entonces, tienes que saber muy bien los elementos que quieres que aparezcan de texto para que sean visualmente aceptables para las plataformas. En fin, es una serie de consideraciones que la verdad hay que tomar en cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos. Ahorita no les, no, no he tocado el punto, pero aproximadamente esto ya es una materia de quinto semestre. Y bueno, a partir de cierto semestre, empiezas a llevar optativas de acuerdo al plan de estudios. Si tú lo ves en la página, el plan de estudios, vas a ver que en la parte de abajo vienen optativas, ¿sí? De acuerdo a las áreas de especialización. Y las áreas de especialización, bueno, se enfocan principalmente en tres, que son proyectos digitales, proyectos editoriales y proyectos de identidad, si no mal recuerdo. Entonces, a lo largo de este, hay también asignaturas que son optativas y que te dan un reforzamiento a ese conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí el alumno va reforzando a partir de estas materias, de estas asignaturas, lo que va requiriendo, es decir, va enfocando a su área de desarrollo profesional. Es decir, ya se va orientando hacia algo que va a desarrollar profesionalmente, pues, como parte de su, ya de su área de trabajo, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en consideración las asignaturas que los alumnos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos no solamente pueden quedar en proyectos escolares, sino que pueden ir más allá, ¿no? Es la idea de ir innovando, de ir emprendiendo a partir del conocimiento. Y creo que ustedes, como generación, este, como nuevas generaciones, van a ir mucho a esta tendencia, ¿no? De lo que puedan emprender, de lo que puedan desarrollar ustedes, porque los esquemas de empleo tradicional cada vez son más limitados y rezagados. De hecho, pues, veámoslo al día de hoy, ¿no? O sea, la mayoría de las personas están haciendo home office. Y, bueno, este home office, pues, no hubiera sido a lo mejor una alternativa si no se hubiera presentado esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, digo, cada vez es más recurrente el uso de la tecnología como herramienta. Pero todas esas herramientas que hoy en día estamos ocupando fueron diseñadas por alguien. Hubo un programador, sí, pero el programador siguió la dirección en conjunto para poder entender cuál era la mejor forma de poner un botón y de generar un ícono y de cuando estás llamando a alguien por una videoconferencia, cómo aparezcan tus botones, etcétera. Entonces, todo esto tiene un impacto mucho mayor al que solo podría tener, por ejemplo, un flyer en papel. Y en esto es importantísimo porque, les repito, o sea, las nuevas generaciones van a estar muy demandadas de esto. Entonces, es un conocimiento que ustedes van adquiriendo que les va ayudando a fortalecer su aprendizaje y la formación profesional que están adquiriendo. También está la materia de desarrollo y programación web. Y bueno, aquí, aunque hacemos un hincapié, no somos programadores, no somos ingenieros en sistemas, porque pues para eso hay otra asignatura, otra carrera, perdón. Este, sí, es importante saber cómo funciona una página web, ¿no? Cómo funciona un sitio web operativamente, qué opciones hay, qué, o sea, no es, porque a lo mejor no lo hacemos, pero siempre es importante conocer qué herramientas están al alcance del diseñador que le puedan permitir generar ciertas consideraciones. Por ejemplo, ahorita que estamos todos con esto de la plataforma de Uber, de Uber Eats, ¿cómo vas generando ese contenido, no? Yo, por ejemplo, ya le vi algunos detalles de que, oye, por ejemplo, si son, o sea, el otro día estaba ordenando unos bonles y decía, oye, pero a ver, por ejemplo, aquí en la plataforma no me permite escoger qué tipo de salsa, ¿no? Y si yo normalmente como usuario iba y las pedía un litro, pero la mitad las pedía con una salsa y la otra mitad con otra salsa, pues no me da la plataforma, ¿no? Entonces ya trunca el avance de lo que puede hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en determinado momento yo quisiera pagar con tarjeta algún producto o si yo quisiera comprar en línea? Hoy en día todas estas necesidades se están potencializando y están haciendo evidente, ¿no? Y no se trata de que, ah, ya van a cerrar las tiendas comerciales y van a cerrar los supermercados porque la gente compra en línea. No, al final de cuentas, digo, los supermercados y las tiendas de conveniencia, pues obviamente son un lugar donde puedes acudir a cualquier hora, pero también ante la situación, por ejemplo, hay gente que, pues, necesita hacer sus pedidos así, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja todo el día, porque, pues, por muchas cosas, ¿no? Entonces siempre es importante saber. Si yo le voy a pedir algo a alguien, necesito saber cómo, qué es lo que quiero para poder pedírselo. Hace unos días platicaba con alguien, le decía, yo no le puedo decir a alguien, este, ve y corta el zacate de allá del jardín, ¿no? Si yo no le digo cómo lo quiero, ¿por qué? Porque a lo mejor su concepto de cortar el zacate es arrancarlo con las manos y resulta que ahí al lado está la podadora o está la sesgadora y, pues, ni en cuenta, ¿no? Entonces yo necesito saber qué quiero, cómo lo quiero para poderle decir a la persona que me va a apoyar en el desarrollo del proyecto cómo hacerlo. Pero si yo ni siquiera sé que, por ejemplo, en la web se habla de un lenguaje semántico y le digo que el encabezado de esta página siempre tiene que estar presente o que el pie de la página siempre tiene que llevar esta información, pues, digo, va a ser a consideración de la interpretación de quien esté trabajando conmigo lo que vaya a ser, ¿no? De hecho, aquí en el desarrollo web tengo dos muy buenos exalumnos y amigos, cuates muy buenos, Leo, Leonides Delgado, que trabaja en Santander como desarrollador de interfaces y de experiencia de usuario y Rodolfo Álvarez, que también, este, ahorita no sé si siga trabajando en Coca-Cola, pero Rodo también está en la parte de diseño de usuario y me acuerdo mucho porque también fueron alumnos de maestría y me acuerdo que en algún momento trabajamos algunos proyectos así y la intención era hacer un proyecto de acuerdo a una necesidad física y transpolarlo a la parte digital, ¿no? Y me acuerdo que el proyecto de Leo era unas playeras que el estampado fuera electrónico, es decir, que tú con una aplicación pudieras cambiar el estampado en tu playera, que fuera algún tipo de tecnología, porque en ese momento no nos preocupábamos por la tecnología, solo hacíamos el concepto y hace poco, viendo un reportaje, vi algo que estaban experimentando con esto y le mandé el enlace y le dije, mira, si lo hubiéramos nosotros, este, seguido con esa idea, a lo mejor ahí estaríamos, ¿no? Y en el caso de Rodolfo, si no mal recuerdo, fue el de una aplicación que te ayudara a cargar, este, de acuerdo a tu actividad física, es decir, caminando o corriendo, este, que te ayudara a cargar tus dispositivos móviles, ¿no? Y bueno, a que no es, obviamente, no es, este, no es lo mismo, pero por ejemplo, como a partir de que tú corres o que tú caminas, tu teléfono o tu smartwatch, te va contabilizando las calorías que has quemado y el avance que has tenido, incluso hace poco se puso de moda una, un reto de a ver quién es compitiendo entre amigos, a ver quién hacía una mejor, este, alcanzaba una meta, ¿no? Y dices tú, órale, y le estoy hablando de que esto fue hace, no sé, 8 años quizá, y dices tú, vaya, o sea, lo que te puedes imaginar que es algo inconcebible, pues no puede tardar mucho en que a alguien se le ocurra, le invierta esa idea y la pueda desarrollar, ¿no? Entonces, un saludo a Rogo y un saludo a Leo, este, que espero que estén muy bien y, pues, nos acordamos mucho de ellos dos. Otra asignatura que también, bueno, esta era algo que les estaba, les había dicho desde el inicio que iba a platicarles, y es la de audio y video digital. Y, bueno, les comentaba que yo estoy encargado del Centro de Proyectos Digitales y Multimedia de ahí, de la FAO. Soy coordinador y, bueno, esencialmente mi trabajo es ir, cubrir los eventos en video, hacer una memoria videográfica de todos los eventos culturales, académicos, sociales, extracurriculares que puedan desarrollarse en la FAO, ¿no? Entonces, pues, con el equipo de los muchachos que son adjuntos de servicio social o prácticas profesionales que también se desarrollan como parte de la formación integral de los estudiantes de la FAO, pues, bueno, hacemos este trabajo. De hecho, tenemos a nuestra administración el canal de YouTube y ahí subimos todos los videos de actividades, de todos los eventos que hemos realizado durante todo este tiempo. Bueno, ahí están registrados algunos mis documentales de proyectos, proyectos de vinculación que hemos desarrollado, que han desarrollado la escuela y nosotros hacemos la memoria videográfica con entrevistas, con las explicaciones de lo que trata, por ahí, véanlo, hay unos muy interesantes, el Parque Lineal Andonegui, que es uno de los mejores proyectos que se han desarrollado ahí por parte de la escuela, el del palacio, la remodelación del palacio, del palacio municipal, que en este caso era la parte posterior y la anexión de un nuevo edificio, la del kiosco, el kiosco de Tampico, que también fue una remodelación. Entonces, hay mucho material ahí, véanlo, la verdad está muy padre. en esta asignatura les damos a los alumnos como que el pie para que ellos vean que no es, no es, no es fácil, pero no es imposible hacer un producto audiovisual. Y digo, hoy en día que la mayoría tenemos acceso a un teléfono móvil, pues digo, tenemos la capacidad para poder hacer grandes cosas con muy poco, con muy poco equipo, ¿no? Digo, ahí están las plataformas que han tenido un éxito por la utilización de videos como lo fue Vine, como lo fue Snapchat, como lo está haciendo TikTok. O sea, todas estas plataformas han potencializado la capacidad que tiene la gente para editar. Evidentemente, algo importantísimo tiene que ser la creatividad en cada uno de estos pasos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.